Bueno, acá voy a mostrar como tenes que preparar y enchufar el adaptador, como ves Es un aparatito con una forma muy rara, un poco incómoda Lo vamos a enchufar en esta conexión de la cámara Yo como ves tengo una Nikon D3300 también Esta es mi cámara actual Así que con la cámara apagada voy a enchufar el aparatito con mucho cuidado acá Enciendo la cámara y no tengo que configurar nada en la cámara Mientras tanto, ya tengo la app instalada así Bueno, la cámara ya tiene el aparato enchufado ¿Cómo conecto el adaptador a mi celular? Tengo que ir a Wi-Fi Y voy a conectarme a Nikon, que ahora es una nueva conexión de Wi-Fi Me va a decir que es una conexión sin internet Lo voy a aceptar acá Y listo Ahora yo estoy conectada, en lugar de tener mi Wi-Fi de internet estoy conectada a la Nikon Entonces, voy a abrir la aplicación A ver Me dice realizar fotos o ver fotos A ver Voy a poner Un tarro de dulce leche Está un poco cerca Pero bueno Ahí ya sacó una foto Yo ves que En la cámara sacó la foto Ahí para usar la cámara Ahí para usar el celular Ahí para usar el celular Y también tengo la opción de ver las fotos que saqué Imágenes de la cámara A ver qué pasa Ahí está Esta es la foto que acabo de sacar Estas son fotos que saqué recién de la publicación Y si quiero La puedo descargar en el teléfono ¿Desea descargar? Sí, la descargo Me da varias opciones Tamaño recomendado Yo quiero el original Que va a pesar un poco más Y bueno, para eso sirve Ese es el uso que le podés dar desde el celular En la computadora también podés Instalar un software desde la página de Nikon Que es un poco más intuitivo No hace falta que yo lo muestre Porque es muy sencillo de instalar Y... Ves, esta soy yo Agarro esto Lo voy a agarrar y lo voy a poner acá Ves Este... Así que es básicamente eso Te lo muestro porque a mí me costó un poco Entender Cómo funcionaba al principio Y lo que me explicaron Yo esto lo compré afuera Y me explicaron que El problema Común De este aparato Es que La gente se lo lleva Por delante Y suelen romper la conexión Hola, hola, hola Así que bueno Que te sea de provecho Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video.